¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Yo soy Daniel por si no me conocen Y el día de hoy, como pueden ver en el título y en la miniatura de este video Estoy en bicicleta Porque el día de hoy vamos a poner a explorar las calles de Estados Unidos Así que sí, vamos Espera, me voy a matar Tengo que aprender Nos vamos a poner a explorar las calles de Estados Unidos Entonces sigan viendo este vlog si es que les interesa ver cómo están las calles Y sin nada más que decir, pues vamos, ahorita vamos a dirigirnos a Target Que es una tienda muy popular y muy grande de aquí de Estados Unidos Y voy a ir a comprar algo que estoy buscando Cabe recalcar que está súper lejos Target Así que en este vlog me van a ver sufrir un montón Ya estamos aquí, o sea, haz de cuenta que venimos como en la esquina Oh my god, el micrófono me va a ver Ok, venimos en la avenida Y estoy esperando No sé a qué, estoy comiendo la música Entonces por eso me paré y aparte para grabar No puedo ir como que Que en bicicleta me traje agua Porque me voy a caer y estoy en la carretera Entonces me atropellan, ¿saben? Entonces mira, se los voy a mostrar Wow Y luego ya está un subway Jack in the box Y está esta cosa que según ahí se estacionan como que Las personas parir están después en el transporte público Eso me dijo mi hermana Para allá creo que hay un Starbucks o algo así Pero nosotros vamos a ir para allá Ya llegamos, miren Esa está la plaza Es como Así Bueno, es como así Según yo, es que Allá hay un Five Guys Que según yo es como tipo hamburguesas Y luego sé que allí está Target por allá Que es la tienda que les dije ahorita Les enseño cómo es Y luego por allá Mi hermana Es que hemos venido en carro Allá hay un Krispy Kreme No sé si lo ven, miren Krispy Kreme No sé, qué más hay Pero ahí vamos a ver Ya llegamos Ya solamente voy a poner el candado Esta cosa como me explicó mi hermana Antes de venir Y listo chicos Oh my god Este, ahorita les enseño a la tienda Nomás déjenme pongo esta cosa Ok, estoy en la tienda Y no saben lo que me acabo de encontrar Me encontré A Katy Perry En la zona De discos Ok, esto me voy a llevar Nomás vine por esto literal Vamos a ver cuánto cuesta 13 dólares Creo que si los tengo Voy a contar Creo que si tengo el dinero No estoy 100% seguro Pero voy a contarlo Mi hermana me dio 5 dólares Capacit Sí me alcanza yo creo Sí, sí Bueno Estuvo yo Esto se tiene que contar Espérenme Oh my god Tengo que contarles esto O sea, qué oso Antes que fui a comprar Pues había visto Hay una edición especial De Smile De Katy Perry Y pues voy a comprarlo Y cuánto creen que me faltó 50 centavos de dólar Entonces Ahí iba por la tienda Diciendo como O sea, me salí Porque no me alcanzaba Y dije ¿Me regreso a la casa? Y dije No, pues no Y pues me puse a ver A ver si no había un dólar Tirado por algún lugar Y pues dije No hay un dólar Tirado por ningún lugar Entonces pues me regresé Y le pedí Un dólar a una persona Bueno, le dije Que si me lo cambiaba Por pesos mexicanos Pero me lo regaló Y fue como Oh my god Y al final Aquí está Edición exclusiva De Target Por fin la tengo Oh por Dios Ya me cansé Llegué a un lugar Donde Dice Iglesia Dice Church Y eso es Iglesia Así que supongo Que es eso Estoy rígida Que se mueve mucho Mi celular Pero Estoy en la bicicleta Les voy a seguir dándole Hay casas muy lindas Solo que tengo que tener cuidado Por los carros No les enseñé tanto Pero miren Les voy a dar como Les voy a enseñar Les vengo de allá Y esto es lo que se encuentra Acá arriba Oh my god Hay que se quedan Para allá Para ver la vista Dios Oh my god Creo que voy a bajar Para allá Para ver que hay Acompáñenme En esta ventura Chicos Ya llegué Y está bien bonito Pues es como Un lugar de casas Obviamente Pero No sé si conecta Para la calle De mi hermana O sea Para la calle Que está por allá Entonces voy a ir a investigar La voy a estar grabando Pero si es que me caigo Se agarre un fail Wow Qué bonito Miren Casualmente a la calle Sí Me sorprende tanto Estas casas Están bien lindas No Hay salida Tengo que regresar Esa subidota Termina aquí Y no sé cómo regresar Bueno Sí sé Es por allá Pero Quiero salir para allá Para no subir Toda esa subida Pero creo que al final Sí voy a subir la subida Así que vamos para allá Bueno Me voy a poner a investigar Más las calles Pero bueno Que no hay gente Y nadie me está viendo grabar OMG Tengo que regresar Toda esa parte ¡Ah! ¡Me caigo! Tengo que regresar Todo No Pues ni modo Con razón Los carros Estaban yendo para allá Miren Llegamos a los disalvos No es la última subida Chicos Todavía queda la subida De mi hermana Y dice mi hermana Que eso es un horror De subir Así que ahí me espera Y ahí voy a grabar Y ahí voy a hacer un drama Y ahí va a pasar de todo Así que Sigan viendo Chicos Una última grabada De este lugar Porque no creo que vuelva a subir Porque va a estar lloviendo Pero miren Qué hermoso está el día Me encanta Se ve todo Desde acá arriba Me encanta Así que Ahora sí voy a bajar Todo esto En la bicicleta Y si este vlog No se sube Pues entonces Significa que me pasó algo Hi Pennywise How are you? Y ahorita que salgan ¡Ah! ¡Corre! ¿Por qué mataste a Georgie? Ya estoy delirando Chicos Todo es tu culpa Pennywise Pero bueno Al menos te vencieron Pero miren Todo lo que tengo que subir ¡Oh my god! Miren Nosotros estábamos allá Y yo llegué Hasta allá Ahí llegué Y está bien lejos Miren Crucé todo esto Y tengo que subir hasta allá ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Ánimos! ¡Nosotros podemos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Vamos a correr ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Ahí me hallan chicos! ¡Me falta un montón! ¡Ayúdenme! ¡Help me! ¡One! ¡Two! ¡Tres! ¡Go! ¡No! ¡Es imposible! ¡Oh! Bueno ya casi llego A lo más difícil ¡Oh my god! ¡Uh! ¡Ahora sí ya los voy allá! ¡Oh! ¡Ya! ¡Llegué! ¡Por fin! ¡Oh my god! ¡Qué horror! ¡Ya! ¡Llegué! ¡Uh! ¡Existiendo su victoria! ¡Yay! Lo que necesito Todos los demás días Van a estar llorando Lloviendo Así que no voy a poder hacerlo otra vez Pero Si lo volveré a hacer Es divertido la verdad Así que espero que les haya gustado mucho mucho este vlog No olviden suscribirse Darle like Y seguirme en mi Instagram Que está en la descripción de este video Y sin nada más que decir Yo los quiero mucho Y nos vemos después ¡Bye! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tim! ¡Tim!